Monseñor Carlos Osoro, el arcebispo electo de Madrid y administrador apostólico de la diócesis de Valencia, ha recibido al cardenal Antonio Cañizares en el seminario de Moncada. Junto a Monseñor Osoro también ha recibido al purpurado el obispo de Valencia, Monseñor Esteban Escudero y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea. Todos ellos se han trasladado a la capilla del seminario donde los seminaristas han entonado los gozos a la Inmaculada. Tras un momento de oración, el cardenal Cañizares ha compartido un almuerzo con todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.